Pero el alumno no necesita tener ningún usuario. Hay muchas aplicaciones que los alumnos también tienen que crear usuarios. Pero en este caso, ustedes vieron que lo único que tenían que hacer era entrar en la página que estaba señalada y así entrar en la página. Claro que eso significa que la página. Con las votaciones. La mayoría que piensa que es correcto y un porcentaje que también acepta esta. Así uno puede tener también una discusión. ¿Por qué uno es correcto y el otro no es correcto? O si se pueden aceptar las dos en algunas circunstancias. Y los alumnos como que han participado en el proceso de llegar a una pregunta y tienen más interés en saber por qué uno es correcto y la otra cosa no.